Teoría sintética de la evolución. La integración de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin y la genética. Introducción. La síntesis evolutiva moderna, también llamada simplemente nueva síntesis, síntesis moderna, síntesis evolutiva, teoría sintética, síntesis neodarwinista o neodarwinismo, significa en general la integración de la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Charles Darwin, la teoría genética de Gregor Mendel como base de la herencia biológica, la mutación genética aleatoria como fuente de la variación y la genética de poblaciones matemáticas. Las figuras importantes en el desarrollo de la síntesis moderna incluyen a Thomas Hunt Morgan, R.A. Fisher, Theodosius Doshansky, J.B.S. Halden, Sewell Wright, William Donald Hamilton, Cyril Darlington, Julian Hussley, Ernst Mayer, George Gaylord Simpson y G. Leighard Stevens. Esencialmente la síntesis moderna introdujo la conexión entre dos descubrimientos importantes, la unidad de la evolución, los genes, con el mecanismo de la evolución, la selección. También representa la unificación de varias ramas de la biología que anteriormente tenían poco en común, especialmente la genética, la citología, la sistemática, la botánica y la paleontología. Grandes Preguntas El gran paso se había dado, un nuevo paradigma existía para explicar la evolución. Este paradigma se dispersó, se analizó, se discutió y se criticó, en algunos casos con gran severidad durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. Durante este tiempo, muchas de las preguntas que carecían de respuesta en los trabajos de Darwin y de Wallace se mantuvieron en el aire. ¿Cuál es la fuente de la variación presente en los organismos y cómo ésta se lleva a la progenia? ¿La evolución es gradual o por saltos? ¿La evolución se inicia en individuos, poblaciones o en especies? ¿Qué es una especie? ¿La distribución geográfica es producto también de la evolución? ¿Es necesaria una barrera geográfica para la formación de nuevas especies? ¿Por qué ciertas especies se extinguen? ¿Cuál es el papel del aislamiento? Como se pensaba antiguamente y durante el tiempo de Darwin y Wallace, la herencia significaba la unión de dos individuos con la consecuente mezcla de sus caracteres, Blinding and Urtans, lo que lleva a una dislución o decremento de la variación y no a su incremento. Charles Darwin y Jan Batistella Mark proponían un proceso conocido como pangénesis, en donde partículas conocidas como gémulas eran producidas por los distintos órganos que constituyen un ser vivo, creando con ello los gametos reproductores y con ello asegurar la continuidad de las características favorables en las siguientes generaciones. De haber leído los resultados publicados por Gregor Mendel en una oscura revista de una sociedad científica, Darwin habría explicado de una manera mejor los mecanismos de la herencia en los seres vivos y cómo estos son influidos por la selección natural. Esta postura fue debatida y resuelta por el famoso Johann Mendel, conocido como Gregorio, después de que fue ordenado sacerdote y quien en 1866 había publicado un manuscrito en donde explicaba su teoría de la herencia particulada, contraponiendo a la idea mezcla, la de transmisión de partículas que pasan de una generación a otra sin alterarse. Desgraciadamente, el trabajo de Mendel, Experimentos sobre Híbridos de Plantas, 1866, no fue extensamente conocido, aunque sí raramente citado y no fue sino hasta 1900, que digamos es redescubierto por tres botánicos, de Brice, Corrins y Schermack. Estos investigadores, al igual que los creadores del paradigma de la evolución, llegan en cuestión de meses a publicar en lugares independientes conclusiones similares basadas en el trabajo perdido de este religioso. Aunado a esta contribución, se generaron algunas otras posibles respuestas a la pregunta del cómo, entre ellas destacan el neolamarquismo, la teoría de la ortogénesis y la de la mutación. Pasaron 30 años de revolución intelectual alrededor de todas estas evidencias y datos para que tuviéramos otro gran salto en la historia de la evolución como hipótesis, teoría, ley o al mismo tiempo un concepto, proceso, resultado. La herencia es un juego de probabilidades y proporciones. Por estas razones, para descifrar el juego, era imprescindible la participación de las matemáticas. Así, durante los años 1930-1940, la estadística, la genética de poblaciones y la biomatemática aparecen en el escenario. Algunas aproximaciones de la genética de poblaciones partieron del supuesto de que las poblaciones en la naturaleza eran lo suficientemente grandes como para ser consideradas de tamaño infinito, pero al mismo tiempo habría que considerar el efecto de aquellas que eran muy pequeñas en el proceso evolutivo. Dos puntos de vista opuestos, pero complementarios. Se evaluaron las presiones de selección que antes se consideraban poco relevantes en evolución y se determinó que son realmente importantes en el curso de algunas poblaciones. Por primera vez, se analizó con cuidado el efecto de un individuo o varios de ellos sobre otros de la misma población y sus repercusiones en el comportamiento de los miembros de una especie, por ejemplo, el altruismo, si es que existe. El resultado matemático de estas investigaciones requería, al igual que hoy en día de su traducción al lenguaje ordinario para que otros biólogos pudieran aplicar los resultados brindados, la posibilidad de poner a prueba las formulaciones numéricas quedó a cargo de biólogos de campo y laboratorio que a través de la genética, la embriología, la fisiología, la sistemática y sus manifestaciones en poblaciones animales, vegetales y microbianas cuestionaron la existencia de especies en la naturaleza y la naturaleza de la evolución adaptativa, mutación más selección natural, que la mutación y la recombinación son las principales fuentes de variación. La teoría sintética de la evolución es un ejemplo temprano de las bondades del trabajo interdisciplinario y multidisciplinario y un prototipo de la transdisciplinariedad. Como resultado de estos esfuerzos, la síntesis moderna postuló que el fenotipo es diferente del genotipo, los caracteres adquiridos no se heredan, las variaciones hereditarias están basadas en partículas, hoy conocidas como genes, que pasan entre las generaciones, estas partículas mutan comúnmente a una tasa baja, el cambio evolutivo es un proceso poblacional, la selección natural puede ocasionar pequeñas o grandes diferencias entre especies, esta selección puede generar nuevos fenotipos, las poblaciones naturales son entes genéticamente variados y pueden evolucionar rápidamente cuando las condiciones ambientales cambian, las poblaciones de una especie en regiones geográficas diferentes difieren en características que tienen sustento genético, especiación es el origen de dos o más especies a partir de un solo ancestro por mencionar las más importantes. Las consecuencias de estos postulados se pueden apreciar en varios aspectos, por ejemplo, la unidad evolutiva es la población mientras que el individuo es la unidad de cambio. La variación que se origina por mutación se amplifica por la recombinación entre alelos en losis diferentes. Las proporciones de genotipos dentro de una población pueden ser azarosas, deriva génica, o debido a una reproducción mayor de ciertos genotipos sobre otros. Hay evidencia de que los taxas superiores se originan por una acumulación prolongada y secuencial de diferencias pequeñas más que por cambios drásticos debido a mutaciones. En síntesis, la teoría contemporánea involucra la genética de poblaciones. Todos los participantes de esta síntesis argumentan que la mutación, la recombinación, la selección natural y otros procesos operan entre específicamente microevolución y explican el origen de especies nuevas así como los hechos principales y a largo término de la evolución, macroevolución. Esto hace necesario pasar de una teoría de la evolución descriptiva a una interpretativa del cómo y hasta qué punto de los por qué de los procesos. Entre los sintéticos de formación matemática destacan Ronald Fisher, J.B.S. Halden y Sewell Greenwright. Otros contribuyentes fueron el genetista Theodosius Doshansky, los zoologos Julian Huxley, Ernst Meyer y Berhard Rensch, el botánico George Lader Stevens y el paleontólogo George Gaylord Simpson. La Pulse Sintesis Muchos consideran que las teorías científicas son definitivas y que la única forma de moverse de ellas es desechándolas, pero en la ciencia y como es enfatizado en la biología filogenética, lo que se establece son hipótesis que pueden ser falseadas para dar paso a una actualización que con la suma de evidencias nuevas estas hipótesis se amplían y su campo de circunscripción se ve modificado. A continuación y sin el afán de ser exhaustivo, se presentan algunos ejemplos de los campos que se han construido y enriquecen la síntesis moderna. La teoría sintética de la evolución parecía en un principio resolver la mayoría de las preguntas que se formularon. Sin embargo, con el paso de los años algunas de sus aseveraciones fueron cuestionadas. Un ejemplo es que se consideraba la mayoría de las mutaciones como ligeras o pequeñas micromutaciones y que cualquier cambio mayor macromutaciones en un organismo traía como consecuencia su muerte. Pocas mutaciones eran neutrales. A este respecto, Motokimura postuló durante los años 1960 que la causa principal de cambio evolutivo a nivel molecular era la fijación al azar de mutaciones selectivamente neutras. Para él, la mayoría de las mutaciones eran neutras y solamente algunas focas tenían efectos positivos o negativos. Estudios posteriores sobre la naturaleza del ADN confirmaron que la mayor parte del contenido de este ácido nucleico es de carácter no codificante y con regiones altamente conservadas. Adicionalmente, los alelos pueden ser neutros con respecto a las proteínas producidas. Muchos estudiosos de los años 1960 consideraron a la teoría neutralista de la evolución molecular como la propuesta que sustituiría a la síntesis moderna. Otro reto importante a la síntesis fue desarrollado por Nils Eldridge y Stephen Gould en 1972 al recuperar parte del saltacionismo en un modelo llamado del equilibrio puntuado. Estos autores observaron como lo habían hecho otros estudiosos en el siglo XIX que en el registro fósil especies nuevas aparecían repentinamente y continuaban sin cambio por periodos prolongados hasta extinguirse aparentemente de la misma manera en que habían aparecido abruptamente. La diferencia fue que en el caso del siglo XIX estas elucubraciones se pensaba eran el resultado de un registro paleontológico incompleto. Eldridge y Gould alegaron por el contrario que el registro fósil reflejaba de manera certera el proceso de especiación. El concepto de efecto fundador establecido por Mayer en los años 1950 parecía explicar en parte este fenómeno observado. Los dos casos tratados arriba incluyen los aspectos extremos hasta cierto punto. En la escala de la vida el primero directamente sobre el ADN los alelos y los genes el segundo sobre fósiles que son la preservación de la morfología externa de ciertos organismos. Sin embargo existen momentos importantes entre estas dos manifestaciones que también fueron y son materia de estudio entre el genotipo y el fenotipo. El desarrollo embrionario involucra cambios que se presentan en los individuos entre el tiempo de la formación del cigoto y la transición a su forma adulta ontogenia. Este proceso contiene la fertilización la división del cigoto en varias células pequeñas el desplazamiento de estas células y cambios en la expresión de sus genes dando por resultado la diferenciación de varios tipos celulares coordinados entre ellos para integrar al organismo adulto. De esta manera la genética transmisión genética y la embriología expresión genética se integran en la biología evolutiva del desarrollo evo-devo tratando de entender cómo el mecanismo del crecimiento evoluciona y constriña al mismo tiempo el proceso de la evolución. Estos campos de estudio se han visto enriquecidos recientemente también por la biología molecular al detectar genes que son homólogos a lo largo de los linajes y son la base para el desarrollo de estructuras similares en grupos lejanamente emparentados o bien grupos de genes que se manifiestan coordinadamente a manera de redes epistasis y que dependiendo de cuáles de ellos participan originan estructuras diferentes algunos de ellos incluso pueden participar en varias redes o una red puede manifestarse de formas diferentes por ejemplo para controlar la apotopsis muerte celular generar piel construir los lentes oculares entre otras por último merece ser mencionado el debate concerniente a las unidades que son sujetas al cambio o que sufren selección natural estas unidades pueden ser obviamente los individuos pero también niveles por debajo de esta unidad como los genes o por encima del individuo como las poblaciones o las especies es decir diferentes tipos de entidades biológicas verían en actitud fitness y estas entidades también tienen una historia evolutiva que debe ser tomada en cuenta las grandes transiciones como las denomina Maynard Smith y San Marí están fundadas en la manera en que la información es transmitida entre generaciones y un aspecto clave las entidades que eran capaces de replicación independiente antes de la transición pueden replicarse después de ella solo como parte del todo un ejemplo sencillo son los ancestros de la mitocondria y el cloroplasto que hoy solo se pueden replicar dentro de las células que son sus hospederas así los ácidos nucleicos que en su momento fueron entidades libres y capaces de replicarse por sí mismas ahora forman parte de células estas células son los elementos de los organismos multicelulares estos a su vez forman parte de poblaciones que comparten la mayor parte de su información convirtiéndose en reservorios evolutivos luego entonces la unidad más representativa del cambio y que asegura la permanencia de las especies es la población a modo de resumen daremos aquí a explicar los postulados de la teoría sintética la teoría sintética de la evolución o síntesis moderna de la evolución explica este proceso en términos de los cambios genéticos que ocurren en las poblaciones y que llevan a los procesos de especiación esta teoría define la evolución como los cambios en las frecuencias alélicas de una población de acuerdo con la misma los mecanismos que dirigen el proceso evolutivo se basan en la selección natural que está sustentada en algunos de los postulados contemplados por Darwin y Wallace especialmente aquellos relacionados con la sobreproducción de descendencia con su variación y con la herencia de los rasgos así los factores implicados en esta teoría son las tasas de mutación los procesos de migración el azar o deriva génica la recombinación o variación la selección natural mutación las mutaciones son los cambios que ocurren en las secuencias de los genes y que generalmente producen fenotipos diferentes algunos tipos de mutaciones pueden ser deleterias o dañinas pero otros pueden ser ventajosos desde muchos puntos de vista o simplemente neutrales las mutaciones o los cambios en la secuencia de ADN pueden ser heredadas desde padres a sus hijos y son la principal fuente de variación en la descendencia migración los procesos migratorios entre poblaciones diferentes de la misma especie pueden inducir un aumento en la variabilidad genética debido a la introducción de nuevos alelos al conjunto alélico de una población alterando la frecuencia alélica de esta azar o deriva genética el azar o la deriva genética es un evento genético que modifica la composición genotípica de una población por la aparición aleatoria de una modificación rara bien sea por delecciones traslocaciones inversiones duplicaciones etcétera que puede terminar en la desaparición de los alelos menos frecuentes recombinación o variación este es el proceso que se da durante la reproducción sexual e implica la combinación entre los cromosomas de los dos individuos que se reproducen para dar origen a un nuevo individuo el cual se caracteriza por poseer una combinación genética distinta a la de sus padres a través de este proceso se pueden dar delecciones inversiones duplicaciones translocaciones poliploidías etcétera selección natural la selección natural es una fuerza que produce cambios en la frecuencia de genes entre una generación y la siguiente favoreciendo la reproducción diferencial de los individuos mejor adaptados de acuerdo con las predicciones de los modelos neodarwinistas los cambios evolutivos son graduales tal y como lo propuso Darwin lo que quiere decir que estos son lentos graduales y continuos dentro de cada linaje determinado evidencias la intervención antropológica de los ecosistemas ha proporcionado experimentos naturales que sirven para evidenciar las hipótesis neodarwinistas la polilla vistón vetularia por ejemplo es un artrópodo abundante en las áreas boscosas de Inglaterra donde se han distinguido dos formas de color una clara y otra oscura un solo gen está implicado en las diferencias entre ambos fenotipos y se sabe que el alelo de color oscuro es dominante la frecuencia alélica de la forma oscura ha incrementado considerablemente desde 1850 especialmente las zonas más industrializadas de Manchester y Birmingham supuestamente como un mecanismo de camuflaje para evadir depredadores es decir debido a la selección natural la frecuencia de la forma oscura respecto a la clara aumentó desde el 1 hasta el 90% en menos de 100 años pero en otras regiones menos industrializadas la forma oscura sigue siendo muy rara fortalezas las principales fortalezas de la teoría neodarwiniana se relacionan con tres principios básicos causalidad eficacia y alcance la causalidad establece que el mecanismo de selección natural es suficiente para conducir el proceso evolutivo y las tendencias observadas es decir que la selección natural es el principal motor para la especiación la eficacia se refiere a la capacidad de los organismos para generar novedades evolutivas y eliminar a los individuos poco adaptados en las poblaciones algo así como la supervivencia del más apto el alcance tiene que ver con la capacidad del mecanismo para explicar los procesos microevolutivos y macroevolutivos debilidades según Frías en 2010 las debilidades de la teoría sintética de la evolución tienen que ver con algunas omisiones que hace esta teoría a algunos procesos o eventos que se figuran muchas veces como excepciones a la regla entre las omisiones principales destacadas por este autor están la ausencia de un vínculo entre las células somáticas y germinales sexuales en algunos filos de invertebrados la herencia de la variación somoclonal y la concepción de la transmisión vertical de los genes la transferencia genética lateral u horizontal hacia los eucariotas mediada por las bacterias o los virus la carencia de un concepto holístico de gen el determinismo y el reduccionismo genético el ADN no codificante la epigenesis y los genes que no se transcriben las mutaciones homeóticas y la génesis del desarrollo y la especiación simpátrica con el paso de los años muchas teorías se endurecen y no permiten la introducción de nuevos elementos del conocimiento esto no ha pasado con la teoría sintética de la evolución quizá porque sus fundamentos siguen siendo la descendencia con modificación y como esa modificación se transmite la naturaleza y comportamiento de esa modificación es la que ha ocupado y mantendrá ocupados a nuestros biólogos por muchos años más de esta forma terminamos esta presentación espero que la información que hayan ustedes visto y escuchado sea de su interés y agrado por mi parte no me queda más que agradecer su presencia y desearles un buen día buena tarde buena noche muchas gracias y hasta luego